Música Ella es así Ella es sencillamente bella Una reina natural Ella es así Ella es sencillamente tierna Para ella es mi cantar Ella es un sueño Que de una estrella bajo hecha mujer Ella es el anhelo Que aquí en la tierra me hace enloquecer Ella es profusamente bella Es la vega y es la miel Ella es sencillamente bella Una perla hecha mujer Yo no sé cómo hay hombres que Han levantado su mano contra ellas No son hijos de una mujer Si son capaces de ofenderlas Una mujer Es el ser más divino que pisa sobre la tierra Eso es Una mujer ¡Vámonos! El principal es ¡Me gusta eso! Ella es para mí El más dulce de los sentimientos Es mi alimento y mi sufrir Ella es para mí Una garra de agua en el desierto Sin sus besos ¿Quién puede vivir? Ella es un sueño Que de una estrella bajo hecha mujer Ella es el anhelo Que aquí en la tierra me hace enloquecer Ella es profusamente bella Es la vega y es la miel Ella es sencillamente bella Una perla hecha mujer Yo no sé cómo hay hombres que Han levantado su mano contra ellas No son hijos de una mujer Si son capaces de ofenderlas No son hijos de una mujer Si son capaces de ofenderlas No son hijos de una mujer O si son hijos de una mujer O si son hijos de un joven Y en la mujer No son hijos de la mujer Ella es la mujer Es la mujer Que de una mujer Que dé la mujer Entonces Si son hijos de una mujer Yo no debe vivir